Hoy voy a pensar en lo que quiero Tú vuelves a mí, pero no quiero Volverte a ver, seamos sinceros Esto no saldrá nada bueno Déjalo así, será lo mejor Recuerda lo bueno que tuvimos tú y yo Hoy voy a pensar en lo que quiero Tú vuelves a mí, pero no quiero Volverte a ver, seamos sinceros Esto no saldrá nada bueno Déjalo así, será lo mejor Recuerda lo bueno que tuvimos tú y yo Déjalo así, será lo mejor Recuerda lo bueno que tuvimos tú y yo Hoy voy a pensar en lo que quiero